Primera review en el canal que no tiene que ver con cosas de computación. Hoy, acá en Mundo Techie, vamos a hablar de tenis. Nah, mentira. Vamos a seguir en el rubro de la tecnología, pero vamos a hablar, obviamente, de otros productos de tecnología. Porque yo lo que tengo ganas, hace mucho tiempo con el canal, es de expandir un poco lo que es el rubro, por así decirlo, del canal mismo. Como que siempre tratamos cosas de computación, pero quiero que podamos tratar de cualquier cosa de tecnología que tenga que ver con tecnología, básicamente. Y hoy vamos a estar tratando de un producto del hogar, que es una aspiradora robot. Tengo que hacer como un disclaimer, por así decirlo en el video, de que ya les aviso que estos son dispositivos que a mí me gustan mucho. Todo lo que tiene que ver con cosas que te ayudan a la limpieza y que te facilitan la vida. Es algo que a mí me gusta mucho. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más neutral posible y hacer esta review, dejando un poco de lado ese amor que tengo yo por productos del hogar que te hace más fácil la vida. Y hoy vamos a estar haciendo una review de una marca nueva, reciente en el país, que es Secotec. Vamos a hacer la review de la Secotec Conga 999. Primero que nada quiero empezar por introducirlos un poquitito de qué es Secotec. Secotec es una marca de electrodomésticos que tiene muchos productos para el hogar, que hace muchos años que está en España. Bueno, relativamente pocos. En España está desde 1995. Si te pones a pensarlo, sí, obviamente tienen casi 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia. Pero la realidad es que si tenemos que hablar de una empresa, podemos decir que es una empresa joven, tiene poco tiempo en el mercado. Así y todo, si entramos en la página de Secotec España, que es Secotec.es, tiene un catálogo de productos que es impresionante. Un montón de productos y que muchos se venden muy buena calidad. Algo que me destacó a la gente de Secotec es que, digamos, como que ellos toda la manufactura y demás es europea. O sea, quizás lo fabrican en China, como todo, pero el pensamiento del producto y demás no es como genérico, como muchos productos que vienen directamente genéricos de China y les estampan una marca y demás. Sino que todo el planeamiento del producto y demás está hecho en España. Bueno, en Europa, en España, sí. Y lo que tengo que comentar es que de a poquito esta marca se está metiendo en lo que es el mercado argentino. Y está llegando a través de Shipping. Shipping, ya por las dudas les aviso, no es una plataforma porque a mí, como que yo leo el nombre Shipping y parece como si fuera una plataforma que te trae cosas afuera. No, o sea, estás comprando directamente acá en el país. Entonces, por las dudas, como que aclaro eso. Estás comprando acá en el país. No es que estás comprando algo afuera y te va a entrar y vas a tener que hacer el trámite de la aduana. No, de eso se ocupan ellos y vos acá nada más tenés que comprarlo y que te llegue a tu casa. Y la página es shipping.ar. Ahí es donde pueden conseguir los productos de Secotec en Argentina. Que hoy en día hay poquitos, pero de a poquito van metiendo cada vez más productos acá en el país. Además de la aspiradora, yo me compré otro producto que es una freidora de aire. Pero bueno, eso. Después si quieren, avísenme en los comentarios y hacemos review. Pero bueno, vamos a hablar en sí de la aspiradora, de la Conga 999. Que por la parte física, viéndola a la aspiradora, nos encontramos con, yo diría, una de las primeras críticas. Que es que viene con muchos stickers tipo publicitario. De, bueno, aquí es donde tiene que introducir el agua. Aquí es donde tiene que ser tal cosa. Y todos esos stickers, no les voy a mentir. Inclusive lo dejé un poco así a propósito para que se vean el video. Son muy difíciles de despegar. Después del video lo voy a sacar todos. Pero hay que dedicarle mucho tiempo para poder despegarlo. Y esto me parece un horror porque, digamos, como si a vos te llega, vas a tener que dedicarle un tiempo. Si la querés dejar bien limpia la estética de la aspiradora. Y esto no está bueno porque es un producto del hogar que está todo el tiempo exhibido en la casa. No está bueno que esté marcado así de esa manera y demás. Cuando sacás las cosas, los stickers dejan mucho residuo de pegamento. Cuando nos está sacándose el terreno. En vez de tener que ir sacándolo a poquito, metiendo la buñe y demás. Es difícil, es difícil sacarlos. Después por la parte de arriba tenemos una tapa y dos botones. Los dos botones son para el encendido y para hacer que la aspiradora vuelva a su base. Y la tapa nos permite acceder al depósito de lo que es polvo, para todo lo que es el aspirado. En la parte de adelante nos encontramos como si fuera un sistema de amortiguación. Que es para que la aspiradora pueda ir haciendo su choquecito y volviendo. Yendo por distintas partes. Igual la aspiradora también tiene en la parte de abajo y en la parte frontal varios sensores. Que por lo general trata de evitar esos choques. Pero bueno, si de repente tiene que chocar con algo, tienes el sistema de amortiguación. Que quédense tranquilos que la aspiradora no se va a lastimar. ¿Lastimar la aspiradora? Bueno, sí, la aspiradora no se va a lastimar. Después por el lado de la parte de atrás tenemos el depósito de agua. Porque esta es una aspiradora que también trapea. Y ahora voy con eso. Primero quiero hacer una pequeña crítica a lo que es el sistema de carga de agua. Que no está tan bueno. Porque ese depósito nosotros lo sacamos y tenemos una tapita de goma que abrimos. Y ahí cargamos el agua. Yo le he puesto un poquitito de limpiador de piso. No ha pasado nada. Creo que como el sistema recae directamente sobre la mopa. Me parece que no debe pasar nada. Pero bueno. Háganlo bajo su propio peligro, su propia responsabilidad. Yo lo hice. Y la aspiradora sigue andando lo más bien. Pero bueno, es un riesgo que yo he decidido amar. Pero lo que quiero criticar del sistema este. Es que cuando nosotros abrimos esa tapa de goma e ingresa aire. La parte de abajo no está perfectamente sellada. Y como que tiene una válvula que se remueve con la aspiradora. Vos lo llenas y empieza a caer agua. Capaz que cuando lo metes en la aspiradora. Tiene algo que cierra y que taponea eso. O que regula la cantidad de agua. Porque vos podés configurar la cantidad de agua que querés para el trapeado. Pero para cuando sacás este recipiente no tiene eso. Entonces vos abrís la tapa y empieza a gotear por todos lados. Y mientras vos estás llenando el recipiente. Obviamente te gotea todo el piso. Y no hay forma de evitar eso. O sea, va goteando. Va como si fuera una cubetera que estás llevando a la heladera. Y te cae agua por todos lados. Lo que tiene de bueno es que si lo estás llenando. Es porque vas a pasar la aspiradora. Y si pasas la aspiradora. Claramente la aspiradora se va a encargar de limpiar ese quilombo que hiciste. Pero bueno. Detalle que quería dejar ahí punteado. En la parte de abajo tenemos dos cepillos rotatorios. Rotativos. Que lo que hacen es llevar la basura hacia el medio de la aspiradora. Y en el medio tenemos una boca. Que acá tengo un par de cosas buenas para decir de esa boca. Que no he visto en otras aspiradoras. Que la boca no tiene cepillos. Por lo tanto es más difícil que se ríen cables. Que otras aspiradoras si lo tienen. Y la boca es bastante grande. Pero bueno. Después del tema de succión y demás. Vamos a hablar un poco más adelante. Y después. ¿Qué más me falta? La parte de atrás tenemos la mopa. La mopa es removible. Es como si fuera un paño de microfibra. Creo que esto está muy bueno. Porque me parece un sistema muy fácil de limpiar. Lo sacas. Lo metes en el lavarropas. Se limpia. Listo. Lo podés usar de nuevo. Y en la caja viene otra mopa incluida. Y después también lo que viene incluido en la caja. Es la base con su respectivo transformador. Que la base es una base normal de aspiradora robot. No es ni muy grande ni muy chica. No ocupa mucho espacio. Está buena. Ahora sí pasemos a hablar de lo que es la limpieza. Porque tengo algunas cosas anotadas para lo que es la limpieza. Que me parecen muy claves. De la limpieza tengo que hablar como muchos puntos muy positivos. Que la verdad me gusta el poder hablar cosas positivas de esta aspiradora. Yo he tenido una experiencia previa con una aspiradora. Nada más que era aspiradora. Gama baja. Low cost. Esta también es low cost. Y por el precio en el que se sitúa tiene cosas que están muy buenas. El tema de que sea aspiradora y trapeadora hacen que realmente sea algo que lo puedas usar para limpieza. ¿Por qué? Porque si es solo aspiradora. A no ser que sea una de las aspiradoras de alta gama que tiene alta potencia y demás. No te sirve mucho para lo que es la limpieza. O sea, te sirve como un complemento de la limpieza que vos estás haciendo. No te sirve mucho para limpiar al 100% a fondo. A ver, acá también cuando la aspiradora tiene su forma redonda y demás. Obvio que en algunas esquinas no va a poder limpiar. Y vas a tener que complementar la limpieza ahí. Pero la mopa hace que, o sea, el trapeado hace que la limpieza sea realmente limpieza, limpieza. Y eso me encantó. Porque realmente podés pasar esto una vez por semana. Quizás repasar las áreas en las que no llega. Y listo, ya está. Limpiaste el ambiente perfectamente. Bueno, yo digo una vez por semana porque el ambiente este donde tengo la aspiradora no lo uso mucho. Si lo usas muy seguido, obviamente tendría que ser una vez por día o una vez cada dos días. Lo que sí es el recipiente de polvo es bastante grande. Recomiendan vaciarlo cada vez que lo usas. Pero por lo menos yo en este ambiente como no genero tanta mugre y demás. La verdad es que la uso varias veces y no necesito vaciarlo todo el tiempo que la estoy usando. Algo que me gusta mucho de la limpieza. Bueno, algo que tengo que criticar primero del tema del sistema del agua. Es que no tiene mucha capacidad. Obvio, es lógico por dimensiones físicas de la aspiradora. No tiene mucha capacidad de agua. Y la realidad es que lo cargas, hiciste una limpieza completa que dura aproximadamente dos horas. Y listo, hasta ahí llegó el agua. Si querés en otra vez también que trapee vas a tener que llenar de nuevo el recipiente. Cada vez que lo usas, básicamente lo vas a tener que rellenar si es que querés que trapee. Por el lado del modo de limpieza tenemos dos modos. Como si fuera el modo normal y el modo turbo. Acá les dejo un poco, un clipcito para que puedan escuchar. Porque esto es algo que me gustó. Me parece muy silenciosa. Inclusive en el modo turbo. Esto comparado con obviamente una aspiradora más viejita que he tenido. Pero me parece bastante silenciosa. Y esto es algo que destaco. Ahí les dejo para que vean cómo se escucha. Y esto es algo que me gustó. Cuando me llegó me dejaron una pregunta en Instagram. De si aspiraba líquidos por ejemplo. Los líquidos, bueno, no hace falta que los aspire, los trapee. Así que no hay ningún problema con eso. Y algo que no me gustó mucho es que. Bueno, esto igual es entendible por el rango de precio que tiene la aspiradora. Pero cabe destacarlo y decirlo para que ustedes lo tengan en cuenta. No detecta automáticamente la superficie en la que está. Yo normalmente la uso en piso. Entonces no hay problema si le dejo que trapee. Pero también le he probado la alfombra para ver si tenía algún sensor de superficie y demás. Y no, si vos no le desactivas desde la aplicación. O desde el control remoto. El tema de que tire agua. Te va a tirar un poquito de agua en el de fombra. Así que ojo con eso. No cambia eso automáticamente. Por otro lado lo que quiero destacar. Que me parece que está bárbaro en este rango de precio. Es el tema de conectividad. La aspiradora obviamente tiene sus botones para poder ser operada. Como les conté desde la aspiradora. También te viene con un control remoto que te permite operar todo desde el control remoto. Pero bueno. Hay una parte un poco agridulce de lo que es el tema de conectividad. La aspiradora se conecta a wifi. Eso está bárbaro. Está bárbaro. Tiene su aplicación de Secotec. También por las dudas les digo que es compatible con la aplicación de Smart Life. Lo pueden sincronizar con la aplicación de Smart Life. Que por si tienen algunos otros dispositivos del hogar. Pero lo que me parece un poco agridulce es. Se puede controlar todo desde la aplicación. Sí. Está bárbaro. La aplicación también trabaja con un sistema de nube. O sea yo lo puedo prender sin estar dentro de la misma red wifi. Que la aspiradora funcione. Por lo tanto lo puedo hacer desde el trabajo. Poner la aspiradora a funcionar. Porque me olvidé. Y de repente hablé con unos amigos que vienen a comer a la noche. Y listo. Pongo la aspiradora a funcionar del trabajo. Pum. Listo. Adiós. Me olvido de eso. Está bárbaro eso. Lo que me dejó un poco de sabor agridulce. Es el tema de que tiene compatibilidad con Alexa. Y listo. O sea tiene compatibilidad con Alexa. Y no tiene compatibilidad con Google Home. Que a mí me hubiera encantado. Yo por suerte tengo los dos asistentes en casa. Entonces lo puedo manejar igual. Pero si tiene compatibilidad Alexa. ¿Por qué no con Google Home? O sea estaría buenísimo que tenga eso integrado. Y después por el lado de la conectividad con Alexa. También es medio limitado. O sea. ¿A qué voy con esto? Vos le podés decir a Alexa que arranque el aspirado. Y le podés decir que detenga. Listo. Son los dos únicos comandos que le podés decir de la aspiradora. Y digamos. Lo que tiene es que si arranca el aspirador. Vuelve a decir. Bueno. A parar el aspirado. Se para ahí. No vuelve a su casita. Y no hay forma de decirle. Che. Que el aspirador vuelva a la base. No. O sea. Si. Básicamente si arrancas el aspirado con Alexa. O tenés que mandarla al hogar. Con la aplicación. O con el control. O dejarla que termine automáticamente de aspirar. Y vuelva sola a su casa. Eso es lo que no me gustó mucho. Del tema de la conectividad. Y la interconectividad con Alexa. Como que los comandos son medio limitados. Lo que sí hago. Que quiero puntear. De tema de conectividad. Más que nada. Interconectividad con su base. Por así decirlo. Es que. En un ambiente simple. Como el que. Estoy usando para los ejemplos. No encontré ningún problema. Para que la aspiradora vuelva a su base. Vuelve. Súper sencillo. Detecta bien dónde está. Y va enseguida. Lo he probado en un ambiente un poco más complejo. Con más cosas entre medio y demás. Y ahí no le fue muy bien. Se volvió un poquito noca. Empezó a chocar con todo el mundo. Con todo. No le gustó mucho. Entonces. Ojo con esto. Fíjense. En qué ambiente las usan y demás. Y también. De cómo les funciona la vuelta a la casa. Por otro lado. Algo que sí quiero destacar. Porque está bárbaro. Es el tema de la autonomía. Primero que ya le dije nada. Dejala andando. Que si se te. Termina el tarro de. Si usas una vez para el. Para lo que es el trapeado. Se te gasta todo. Bueno. Lo que pasa también es que la batería dura. Dos horas. Que es lo que promociona la marca. Yo no llegué a dos horas. Pero estuve muy cerca de las dos horas. Entonces. La verdad que está muy bien. Y. Lo que tiene de bueno es que. Que por ejemplo. Yo en el ambiente. Que no sé tampoco. Es un ambiente tan grande. Tan complejo. Es grande. Pero. El tener mucha durabilidad de batería. Obviamente. Está muy bueno. Porque. Si tenés un ambiente muy grande. Va a llegar la aspiradora. Con su autonomía. A poder cubrir todo ese ambiente. Y después. Todo lo que es los repuestos. Vi que desde la app. Directamente te llego a la página de Secotent. Para comprarlos. Así que. Súper sencillo todo eso. Y bueno. Como conclusión. No quiero demorarme más con esto. Como conclusión. A mí me parece un producto de eso. Más que nada. Por lo que les decía. De localidad precio. ¿No? Es una aspiradora. Dentro de todo. Económica. Secotent tiene aspiradoras más. Más caras. Que tienen. Sensores para. Determinar. Todo el mapeo del ambiente. Y demás. Que obviamente. Son más complejas. Están bárbaras. Este es un sistema más simple. Que va chocando. De algunos objetos. Lo detecta. No te hace el mapeo. No es tan eficiente. No es ni pieza por el senado. Pero obviamente. Tenés. Si querés eso. Lo tenés. Lo pagás un poco más caro. Y demás. Para cerrar el video. Le quiero agradecer a la gente de Secotent. Que me mandó el producto. Por las dudas. Que ellos no me condicionan. Bajo ninguna circunstancia. Sobre la review. A ellos. Te sirve que yo sea. 100% sincero. Sobre lo que yo digo. Y por las dudas. Repito. Donde la pueden conseguir. En Argentina. Que es un shipping.ar Hay otros productos. De Secotec. Como les digo. Freyadoras. Que yo también me lo compré. Y demás. Pero bueno. Si llegaron hasta acá. Les agradezco. Que hayan llegado hasta acá. Y espero. Que les haya gustado. Esta diversificación del canal. Así que bueno gente. Nos vemos. En próximos videos. De Ondatequí. Chau chau.